¡Buenos días Carameluchis! ¡Buenos días Carameluchis! Estamos en correos, como tres cuartos de hora ¡Hoy, hoy y una cola! Porque ayer no abrió Entonces hoy pues estaba toda la gente a primera hora allí Lógicamente Pero teníamos que mandar unos papeles urgente Y tenía que ser hoy sí o sí Así que nada Ya vamos a tardar la pelu Como siempre ¡Muy mal, muy mal! Muy mal Y aquí la rubia sigue ahí como ¡Ay no sé, no sé! ¿Qué flequillo me corto? ¿Cómo me la corto? conciertos y lo otro, yo me pepe, 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 no porque me voy a cortarse aquí, yo me hiciero, a ver, a ver qué se hace al final la rubia, porque ir a donde Manuel es un poco, sí, porque tú vas con una idea, exacto, vas con una idea, pero él en ese momento te la cambia, y te, va mejor, siempre, te la cambia y entonces ya la idea tuya ya voló, voló con las voladas, cuando tú dices eso, dices, pero si hacemos esto, y al final dices, vale, luego lo haces y te gusta más, ya, ya, claro, claro, por eso, por eso, creo que es mejor no ir con demasiada idea, porque luego, y a la cabina digo, a lo que me quieras, ya, totalmente, vamos, totalmente, dame lo que quieras, pero, Álvaro, yo le voy a decir al menos lo que yo quieras, pero este, el que se lleve, no es lo que yo quieras, pero este, el que se lleve, que te diga el que ellos son los profesionales, que te digan que flequillo se lleva ahora, sí, si me quedará bien, claro, ellos te dicen cuál te va a quedar bien, ah, genial, así que nada, pues eso, hemos desayunado en casita de mis papis, más a gusto que un arbusto, mi madre nos ha hecho el zumito de naranja, la tostadita, y nos ha hecho filetes empanados para que luego lo tengamos que cocinar, con pan y todo, filetitos empanados fríos, están buenísimos, o sea, que no comértelos en el momento, si no, ¿verdad? No te parece tan bueno... Siempre, de un día para otro, ¿a qué sí? Y nada, ahora también, luego a la tarde, tenemos que ir al Carrefour o a algún lado, porque resulta de que, oh, ay, tiro, que el haya mañana empieza el colegio, y ayer por la noche, sí, y ayer por la noche me acordé, así tuvo un momento de lucida, a las 5 de la mañana, o sea, esta noche a las 5 de la mañana, esta madrugada, porque también me acordé de lo mismo, sí, y me desperté y pensé, uy, el miércoles empieza el colegio, ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? No sé, y me acordé que tenemos que llevarle comida, entonces, que no tiene nada, un back lunch de estos, o bueno, una cajita de almuerzo, para llevar todas las cosas, y digo, ostras, pues lo tenemos que comprar, hoy sí o sí, y ya no me podía quedar dormida pensando en las cosas que tenía que hacer, que se me iba a olvidar, que no sé qué, que no sé cuándo, ay, en fin, llevo desde las 5 de la mañana, dando vueltas en la cama, también es que ayer me he hecho una pedazo de siesta, pero me quedé dormida al momento, igual caí, pum, pero a las 5 ya, con los ojos y he estado, me he dormido, me despertaba así, hasta que nos hemos levantado a la 8, a la muchillada, así que nada, caramelo chipos, ese es el plan, vámonos a la peluquería, y vosotros os venís con nosotros, a ver qué nos hacemos en estos pelas, y me un saludo, y nos juntamos, vayamos, atrapé decimos, y hoy, y hoy, viven de a passed y nos vemos en el sol, vamos, que nos juntamos, y hoy, se está tratando, No justo, porque él puede ser el primero. Eso es lo que yo quiero. Una cosa es lo que tú quieras y luego lo que te hagan. ¿Ya te lo limpias para agotar? Ya te ha hecho un pasajito, ¿no? Te cambias tu luz, te cambias tu imagen, así en dos tíos de paso. Ahora, es inconveniente, lo tienes que peinar. Que si no, tú tienes la suerte que tienes el pelo un poquito ondulado. Hay que así que te lo puedes dejar incluso sin peinártelo, porque se te queda un poco ondulado y ya está. Pero hay que peinarlo un poquito porque si no, no tiene su caída. Ahora, vamos a ver bien tu nacimiento, tu caída, forma de cráneo y todo, para que te pueda adaptar perfectamente. ¿Vale? Yo para un lugar estoy un poco ondulada. ¿Vale? Y lo del resto te he entendido. ¿Tú qué quieres? Pelitos que vengan por aquí, pero después que tenga una caída así. Yo pensaba claro, pero yo decía el resto que era un filio y el resto así. Entonces ya no te puedes hacer lo que tienes. No me entendió bien, ¿no? El pecho. 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 No varoul. El pecho. Le ya coté. El pecho. El pecho. ¡ wean, los joilos! じゃあ no mor experiences cielos. So어쩡, ¿eh? El pecho. El pecho. El pecho. Nos vemos en el accomplishments. Ahora vemos en elificio. El pecho. ¿Qué culpa te ha dejado el Manuel? Ese flequillaco, va a poner de moda el flequillo otra vez. Yo te lo he dejado bien peinado y todo, te lo he dejado flama. Mañana será otra historia. ¿Has aprendido cómo peinártelo bien? Sí, el maestrador. ¿Cómo se peina eso entonces? Así está. ¿Me has dicho algo de secador y para abajo? Sí, secador con peine y te lo echas para allá, para allá o para enfrente. O al frente, ¿no? El flequillo no se puede separar. Cuando empieza secando y que... sí. Básicamente, ¿no? Sí. Como de estos. Mira quién está aquí comiendo con nosotros. Miguel Ángelos. Y no es esto todavía de la peluquería ahí con los pelos en remojo. Con los pelos en la masa. Con los pelos en la masa. Tortillas, como con la estrella. Hola. Tortillas de chorizo y de bacalao. Gracias. Te vas a pedir algo más, ¿no? Sí. Gracias. Rubía. Uy, se te ha caído ahí una pelusilla. Ay, con el arañazo que le dio trece. Sin querer. Sin querer. Está comiendo un helaito con su titi Miguel. Con su titi Miguel. ¿Para después? ¿Para después? Sí, porque acabamos de comer ahora. Unos pastelitos que le vamos a llevar a Manuel. Para que merienden. Que el haya quiere despedirse de Manuel, que nos ha despedido. De Manuel y compañía. ¿Eh? Me va a mirar esta Manuel ahí. Manuel, que la rubia se quería despedir de vosotros, hombre. ¿Y yo? Y Fran. Gracias. Qué guapa. ¿Pero por qué? Dile, para la merienda. Muchas gracias. Hola, peluchis. Que no os había enseñado yo mi cambio de look. ¡Ah! Mirad. Vuelvo a ser rubia otra vez. Entera. ¡Uh! Qué ganas tenía, por favor. No sé, porque yo últimamente me veía el pelo muy oscuro. Como tenía ya todo mi color hasta aquí, más o menos. Así. Tenía mi color hasta aquí. Pues me hacía una coleta y se me veía el pelo súper oscuro, súper oscuro. Y no sé, a mí el buen tiempo por Londres, más gris, más no sé qué, el pelo más oscuro. Pero aquí me apetecía más ya otra vez con el solecito, la piscina, la playita, no sé qué, ponerme otra vez rubia, así que aquí estoy. Como tenía oscuro el pelo, o sea, no mi raíz, mi raíz enseguida me coge el rubio. Pero la primera vez que vine me pusieron tinte oscuro para la raíz, más oscuro de mi color, pues entonces ese cacho me lo tienen que seguir trabajando un poco. Pero bueno, ya poquito a poco ya voy cogiendo otra vez mi historia. Me recuerda cuando estaba en Arizona, que tenía el pelo así rubio, rubio, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. No, cuando fuimos a Arizona lo tenía oscuro, cuando estaba yo en Arizona. No, antes de irnos a Arizona sí tenía el pelo yo súper rubio. Lo que pasa es que me teñí, me puse el pelo oscuro para irme a Arizona. Pero antes de irme a Arizona, tenía el pelo más rubio que ahora, que ahora. Rubio, 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 o sea, claro, 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 vamos. Así que nada, vamos a ir aquí a casa de mis suegros para ver a mi suegro que está en casa y a Diva. Que mi suegra no está, está trabajando, pero por lo menos vemos a mi suegro para darle un besito y ya tiramos para Málaga. ¿Verdad? Sí. Que tenemos que ir a comprarle a él allá el lunch pad. Para la paladita. Sí. Para la paladita. Dios, qué calor hace, qué calor hace Carameluchis en Sevilla. Madre mía, treinta y pico grados hace ahora mismo. ¡Oh! Yo estoy asfixiada. Madre mía. Mi crán ha ido a echar gasolina y se me han antojado unos chicles, los melones, los melones esos que tienen pica pica por dentro, se me han antojado. Así que le he dicho, he abierto aquí porque nos ha dejado encerrar, como no puede tener el coche encendido. Y madre mía, mira cómo sudo, estoy dudando por ahí. Ay, pero no nos podemos quejar del calor. Es que Sevilla es mortal. Sevilla es que no tiene filtro. Málaga se está mejor, Málaga hace más temperatura, más estable, pero aquí... Lo que pasa es que luego llega la noche y se va el calor, ¿eh? De golpe, y hace fresquete. Esta mañana hacía fresquete. Y ayer cuando fuimos a pasear también. ¡Gracias! Me encantan estos chicles. Estos chicles, mira, mira. Ahora lo que pega es un heladito de hielo. Un polo flash o algo así. ¡Guay, a ver! ¿A que sí? Sí. Pues nada, nos vamos para Málaga, ¿no? ¿Cintrones? Sí, puestos. Pues vamos. Nos vamos. Pero vamos a ir al Carrefour, ¿no? No, pero ya vamos al Carrefour de Málaga. Ah. Nada, yo ya. Yo me había hecho una siestecita. De media horita. Con hipo, que me lo he traído, por ahí anda. Así que a dormir. Carameluchis, esta parte de mí lo he dedicado a Cadena C. Un día nos podían llamar. La verdad. Pero nunca nos llamaron. Pero hace poco dijeron, ¿Ves cómo son los Carameluchis en un atrasco? Mira, aquí lo tenéis. Iban a ser como la Lala. No hemos visto la película. Así que no podemos hacer lo mismo. No, no hemos visto la película, pero viene más o menos. Y aquí está, o sea, es un super mega atrasco. Porque la entrada de Málaga a Torremolinos, creo que es, ¿no? No sé dónde está, por seguridad. Sí, sí. Pasó un rollo de la miel. Y se pone... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero vamos, que somos pros ya en atrasco. Porque desde que hicimos la vuelta desde Los Ángeles a Arizona. Hace un par de años. Que estuvimos 11 horas en este trayecto. Un viaje de 4 horas. De 4 horas. 4 horas pudieron ser perfectamente atrasco solo. En Los Ángeles. Pasad de Los Ángeles 4 horas en atrasco último. Y somos ya pros en los atascos. ¿Cuánto tardábamos de Arizona a Los Ángeles en horas? 5 horas y media. 5 horas y media. Y tardamos 12 horas. Sí. 12 horas por el atasco. Así que ahora vais a ver cómo son los Carameluchis en un atasco. Dale caña a la música, a ver. ¡No, convection! ¡No, convection! ¡Vamos, tío! Pues ya le tengo preparada a la rubia Su... ¿Cómo se dice en español? ¿Bolsa de comida? Sí, lanchera, ¿no? ¿Lanchera? ¿Lanchera? No sé ¿Esta es en español? Ya, es verdad Bueno, pues su bolsa de comida Para su petaca Su petaca de comida Para mañana Lo que pasa es que me falta por meterle El... El tupper aquí abajo Ahí, coño, que no sé No lo puedo... Como pesa Aquí abajo Le he metido... A ver si puedo coger esto Le he metido yo creo que demasiado... Sí, está muy rica Creo que le he metido demasiadas cosas Pero bueno Le he metido unas magdalenas Para media mañana Por si le apetece Para comer Demasiadas cosas Para evitarla Ya que no para de comer Ya, pero luego ya en el colegio no te creas ¿Eh? Trece Trece está salvaje Sí, trece está salvaje Le he metido un plátano Una mandarina Un quesito De estos de bola Eh... Patatas fritas Las magdalenas Después un zumo Lo que pasa es que todavía no se lo... Ay, coño, se me quedaba... Un zumo El tupper de comida Y estaba pensando si meterle un colacao de estos que vienen hechos No sé, creo que es demasiado ¿Eh? Aquí le he dejado el tupper y el zumo para mañana metérselo ¿Hay para cuál te viene hechos? Sí, de este, de estos De estos botecitos Vale, vale No sé Igual es mucho, ¿no? Pues el de los de nueve a... Por eso Hasta las cuatro Eso es una paliza Pero no sé cuántos descansos les darán Si uno a cuatro puedo comer Si no te das, ¿no? Ya, ya A ver, a ver qué dices ya ¿Y a ti qué te pasa? Que estás salvaje ¿Qué te pasa a ti? ¿Eh? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Eh? Di Eh, mírala Mira qué salvaje Que me ha mordido ¿Sí? Mira, mira, mira 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 Ahora no lo hace No, pero me ha agarrado Ya, a mí me hace daño a veces Ya He hecho Ha probado los mieles ¡Ah! ¡Oye! Ha probado los mieles De estar fuera Claro Y yo solo quiero estar fuera Ya solo quiero estar fuera No seas mala, ¿eh? Cada vez que escucha Una puerta abrirse Viene corriendo Ya ves Viene escopetada Aquí está, rubia ¿Ya te ha lavado los dientes? ¿Ya te ha lavado los dientes? Con su flequillo Hasta que no se la ha cortado No ha parado Madre mía Ahora a ver cómo se la apañamos ¡Mua! 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 Pobre gata Mira, a ti no te muerde Mira No tiene miedo Parece que te está abrazando Y llegó la hora de decir Adiós Buenas noches Me ha picado mucho este ojo También hay que decir Me ha picado mucho este ojo Es que me está llorando Hemos estado viendo un poco YouTube Antes de dormir A veces nos lo ha quitado Nos lo ha quitado Pero además Se ha puesto encima del ordenador Hace así con la pata Y nos mira O sea, para el vídeo La para así Y se queda mirándonos así Con la pata así puesta Como diciendo A la cámara Hora de dormir Hora de dormir Madre mía Que personaje Que tía Espero que os haya gustado El cambio de looks Sí Y de las gracias a Manuel Y a todo su equipo Sí Son maravillosos Como siempre Nos han atendido Súper bien Súper súper bien Son ya de la familia Sí Tenemos mucho cariño Nos han dicho que nos van a visitar pronto Sí, eso espero Cuando queráis Que sabéis que estáis invitados Y mañana es un día importante Porque la ya empieza el cole aquí En el nuevo colegio Sí Y está un poco nerviosa Tiene miedo Está un poco, bueno, normal Es que yo también lo tendría Vamos Primer día en un colegio nuevo Siempre da un poquillo así de cosa, ¿no? Pero ella es una campeona Sí Así que mañana nos toca eso Que darle ánimo y llevarla Y que esté a gusto Yo tengo claro Que es el primer día Y nosotros nos vamos ya a la cama Sí Que mañana nos espera un día Duro, duro, duro Así que nada Seguid comentando con hashtag CC Si queréis que vuestro comentario Salga en los vlogs Dadle al like Si os ha gustado el vídeo Sí Suscribiros Si aún no estáis suscritos al canal Suscribiros Bienvenidos a los nuevos Carabelluchis que ya habéis llegado Bienvenidos Y ya hemos somos 600.000 Sí Carabelluchis 600.000 Qué pasada Qué pasada Somos un montón Así que compartir el vídeo Compartir en las redes sociales Para que lleguemos prontito A los 600.000 600.000 Y la familia Carabelluchis Siga creciendo Mucho, 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 mucho Y llegamos al millón Nos trae ganas 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 Oye, a ver si queda Madre mía Pero bueno Carabelluchis unidos Jamás serán vencidos Pues sí Es una cosa Así que nada Poner la cara que va ¡Qué bon! Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!